La vi de luego al nuevito, la conocí de volada Traeba una bolsa de fritos y una soda colorada Traeba una bolsa de fritos y una soda colorada Yo la saqué de volada por la talla de sus pechos Y el tatuaje de la araña, el del chamorro derecho El tatuaje de la araña, el del chamorro derecho Tenía patas de gallo, de esas que hay siempre en oferta Chacualeando por los charcos que se hacen en la banqueta Yo estaba con mi carrito de agua fresca y chamoyada Y me agaché la cachucha y la dejé que pasara Pa' que la paro, que revivo Si ese pasado día se pasó Mejor que siga, yo acá le sigo Y que no vaya bien a los dos Pa' que la paro, mejor que ahí muera Pa' que me vuelva a mortificar Esa perrita salió fuera La mañana se le va a quitar Venía con patas de gallo, de esas que hay siempre en oferta Chacualeando por los charcos que se hacen en la banqueta Yo estaba con mi carrito de agua fresca y chamoyada Y me agaché la cachucha y la dejé que pasara Y me agaché la cachucha y la dejé que pasara Pa' que la paro, pa' que revivo Si ese pasado ya se pasó Mejor que siga, yo acá le sigo Y que no vaya bien a los dos Pa' que la paro, mejor que ahí muera Pa' que me vuelva a mortificar Esa perrita salió huevera La mañana se le va a quitar Yo seguí con mi carrito Y agua fresca y chamoyada Y ella su bolsa de frito Y su soda colorada Y ella su bolsa de frito Y su soda colorada Y ella su黄 green Y ella su bolsa de frito Hasta la feria del pueblo llegó una mujer bonita. Un día vestida de blanco, otro de rojo y bolitas, un día con el pelo suelto, otro de moño y trencitas. Dos días fueron suficientes para que bajara el león. Esa piedra de la sierra, el peligroso matón, el que la debe la paga. Y aquella fue la ocasión. Él se llamaba Asunción y ella se llama Agustina. Él fue por paga matón. Ella una hembra divina, hembra y amor de aquel hombre. Quechón mató por propina. Música 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 Chón al sentirse ofendido, se arranca bailar con ella. Música Con el brillar de una estrella. Música En el cuarto del hotel, no se escucharon palazos, pero Asunción ahí quedó. Muerto de tres navajazos, y nace vengo del hombre. Muerto de tres navajazos, y nace vengo del hombre. Que hizo su vida a pedazos. Música Música